...y en Santiago. Un fuerte aplauso a todos los que han estado aquí. Y ahora, si alguien le dé una comilla, Santiago, un compromiso con el familiar del partido, otro lo vean, al final de ese día de hoy les va a cambiar su vida a todos. Porque la experiencia de estar, y ser parte de un movimiento político, es una experiencia de vida, es una experiencia que le hagan a ustedes para todos sus vidas y hacer el primer día de hoy. Ustedes se van a acordar del domingo 2 de junio del 2013 para el resto de sus vidas. El día que participaron en un congreso de la Universidad Nacional y el primer día que el día de hoy y el día de hoy, que hace 25 años, teníamos grabado a ustedes, que usábamos por la democracia en este país, que compartiamos algunos ejercicios, el primer día que participamos juntos en un evento como este en el Partido Popular, donde nosotros recuimos que con la vida de Dios y la vida del pueblo, vamos a sellar todos los dos una alianza que nos va a hacer el final en el día de hoy. ¡Aplausos! Y por favor, el presidente de hoy, porque este país, tiene que hacer una sumergada del modelo político, económico y social, que tiene que ser cambiado. Y el político de toda la vida de la elección, el modelo político del país está enlazado. Es un modelo donde los partidos políticos sirven de plataforma para la protección de sectores económicos del país, para evitar que la izquierda del país se llegue a todo un gobierno. Un modelo político del clientelismo, el atropellio, la humillación de la dignidad del ser humano, cuando se decide escribirse en un partido para recibir la vida social, es el norte, si no es bien común y en la zona económica. Un modelo político donde el crimen organizado avanza de representación en relación a los partidos políticos, el familiarismo, el saque, el corrupción, el resurdo de nada y en muchas cosas del país. Las unidades políticas de los partidos están para servir y ser en el crimen organizado y no para servir a sus comunidades. Por eso, queridos hombres, el futuro está en manos de ustedes. Y la presencia de ustedes en este congreso hoy, se da claro que ustedes tomarán en sus manos de futuro y nos ayudará a cambiar este país para evitar un aumento para todos los partidos políticos. Es un modelo que me quiere bajar, ahora lanzo el modelo económico. Yo fui alutado de los territorios jesuitas. Y de algún modo, me mandaban a las barriadas humildes, a San Joaquín, en Federal, a Quebradolos, a Tomás Canoves, a la Montaña Coflera. Así que, conviví y entendí la pobreza que afecta a mi país de muy pobre. Pero le digo algo, algo que ya aprendí en 26 meses, los últimos 26 meses que ya están en gobierno en mis 49 años. Ya para decir que los pobres de mi país son ricos. Porque este país es un país rico y esta mi empresa le pide que no hay toda su actividad. Porque antes en Conundú vivían en pobreza extrema, sobre aguas negras, sobre aguas residuales, en casitas de madera que se quemaban con los niños adentro, que el país no reaccionaba. Y solo una decisión valiente de subir impuestos a una industria, de evitar que políticos estuvieran metidos en negocios que no pueden estar metidos, sacamos 100 millones de dólares y esa riqueza llegó a Conundú y cambiamos la vida. Y los conundúes no viven como usted lo merece vivir. Nosotros entendimos que había recursos para pagar un 100 a los 60 si nuestros abuelos tuvieran una jubilación merecida. Aquellos que habían trabajado con la plancha y el machete por muchos años. Y entendimos que los estudiantes tenían derecho a una bella, sin importar a qué partido pertenecía a sus padres. Y así nació la de su universidad. Por eso les digo que este es un país rico. El debate político de los niños que te diré, ese no es nuestro debate. Nuestro debate es que en este país hay un 40.000 casas con pisos de tierra. Hay casas con padres vecinos. Hay casas donde vienen nueve personas a una familia en un solo cuarto. Hay más de 300.000 viviendas en el país que agustan la vecina y no tienen acceso a los tomados. Que esas viviendas sean viviendas niñas. Que todo el país deja derecho a la riqueza de este país. Es el modelo que les presento yo ahora. Es un modelo económico que parte del respeto a la empresa privada. Del respeto a la empresa extranjera. Pero es un modelo económico, un modelo social. Es un modelo económico que no permite que la riqueza llegue al pueblo. Y el pueblo lucha contra daños bajos. Lucha por falta de soluciones. En la ciudad de Panamá, en la provincia de Panamá. Nuestra clase trabajadora ha construido una ciudad de monta. No hay casas, caseros, hoteles modernos. Pero ¿qué le pasa a nuestros trabajadores que regresan a sus barrios? ¿Qué le encuentran? Inseguridad. No se recoge la basura. Falta de agua formable. Hacinamiento en las casas. Vivienda con pisos de tierra. Niños jugando en aguas residuales. Un sistema educativo de 100%. Entonces este es el modelo económico que hay que cambiar. Un modelo económico que no es solo crecimiento económico. Sino crecimiento económico con desarrollo humano y sociedad sostenible. Y esto es lo que ustedes tienen hoy en sus manos. Al participar en este evento. Y avanzo al tercer modelo. El modelo social del país. Dejo todos que usan la política para humillar al ser humano. Yo les digo a lo que yo les doy. Porque ustedes van a ser el gobierno. Ustedes van a ganar las elecciones en esta llanta con el Partido Popular del Paso de Panamá. A mí me gusta. Ni en mi vida privada. Ni en mi vida pública. Nunca te gusta que te cuide a nadie. Me espero. Porque yo no me gusta nada de ti. No importa su asfixiación política. ¿Ustedes van a ganar con eso? Porque nadie quiere dejar a alguien. Ni que se hagan a ti. Porque a ti no te gusta. Acerra a los humanos. Porque a ti no te gusta que te haga a ti. No siguen en mi vida. La otra regla y la más importante en mi gobierno serán dos. Primero, la honestidad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Defendemos el interés del pueblo en todas las elecciones. Pero la pregunta es que también al igual que la primera es importante. Que la ayuda social se tenga que dar con criterio social. Aquel que niegue ayuda vivienda a una familia porque está insuficiente en otro partido político, eso lo castiga a Dios y lo castiga a todos los ciudadanos. En la localidad mirada, en Buenavista de Colón, donde nuestro representante, cuando el ministro había realizado un ciclo y pecho para una familia, esa familia se dio una tragedia. Tendrían tres niños en esa familia. Yo caí en ese momento. Yo nunca dije que nadie pensaba que estaba buscando la tragedia por un colectivo político. Pero ya había pasado dos o tres semanas y me atrevo al filo. Esta familia legal no le dieron su respaldo de piso y pecho como solución de vivienda porque la ley antes se rompió en su momento. Se no castigaron a los guancados a veras. Castigaron a una familia humilde, en Viral de Colón, que se merecía una respuesta de vivienda. Por eso le digo, el modelo social que tenemos que cambiar es el tal, este clienterismo, esta humillación del ser humano para recibir una beca, para recibir una ayuda, para recibir un respaldo. Y esos fondos no son de los políticos. Los fondos de los políticos no hay en el gobierno, son los fondos del pueblo. En realidad tiene que llegar a los criterios sociales. Entonces, yo les quiero pedir hoy a ustedes, que estén en los congresos, que hagan asistidas de congresos a vivir sus nuevas autoridades, que tienen confianza en su dirigencia presente aquí, con nuestro amigo Eiffel Enriquez, su secretario de Oferma. Y, por otro lado, otro partido, supuestamente en oposición, silenciado, hace los interés económicos de los jefes, económicos de los partidos, y por eso no defienden al pueblo. Y en el centro, esta idea es que queremos construir con ustedes, queridos jóvenes. Una alianza de valores, de principios, del Panamá sano, del Panamá del interior, del Panamá de valores, del Panamá de familia, del Panamá que siente grande de un niño, no importa qué partido político sea su padre. El Panamá, que cuando camine, vea las casas como viven las personas, y se quede con ellas. Aunque físicamente, que ayer caminé, en el área de los Progreso, arriba de los neos cárceles, en nuestro Córdoba, aunque físicamente se refiere a las 3 de la tarde, sentimentalmente, a las 24 horas del día. Porque a las personas se les queda, la clave del político exitoso, es sentir. El político que siente, pobre, sienta su vida pública. El político que siente, nunca va a dejar de luchar con su país. Porque llega el sentimiento de eso, en su vida. Y la energía del político que siente, no es la energía material. No es cuánto me gané los 5 años que sumo en el gobierno. Cuánto de los técnicos de esta de banco. Cambié mi carro, cambié mi carro. Esa energía desaparece. El carro se va en un choque. La casa se la lleva. Una tormenta. La cuenta de banco se la pueden hasta quedar con ella, o lo pueden asaltar un día. Pero la satisfacción. El deber cumplido. La sonrisa del niño que le hacía falta la ayuda social. La familia entrenada por una respuesta de vivienda. El abuelito con acceso a medicina. La ayuda del sector de los usuarios con las herramientas correctas. La ayuda social con misión de Estado. Eso perdurará con ustedes por siempre. Y lo acompañará hasta el resto de tu día. El bien y el cielo. Cuando uno no lo hace el malo, ese malo persigue para siempre. Y le hace no ser una persona feliz. Pero cuando uno hace el bien, aunque ese bien no sea algo que le quede uno material, uno vive con esa satisfacción para el resto de su día. El partido popular es un partido con mucha historia en este país. Un partido que comparte con nosotros valores y principios. Hemos tenido momentos de unidad y momentos de diferencia. Pero siempre hemos luchado por un sistema democrático. Hemos puesto nuestros intereses personales siempre a un lado, poniendo por encima los intereses del país. Es un partido de muchos valores y de muchos principios. Ustedes tienen en sus manos una semilla muy buena. Que es la historia de sus dirigentes. El doctor Ricardo Casalderón. El ministro Benzique. Si los hombres y mujeres se ayudaron a estructurar la democracia, yo disfrutamos los parameños en 25 años. Y ahora con un gran reto que tenemos que ver esta democracia de estos 25 años, cómo hay que reconstruirla. Porque se ha desnastado, se ha ido al clientelismo, se ha ido a la politiquería, se ha ido al negociado, se ha ido a la corrupción, se ha ido al sometimiento a las clases populares, usándolas por beneficio económico para conducirla a un objetivo electoral sin tener un objetivo de Estado por medio. Así que ustedes tienen en sus manos, tanto la juventud de la población popular, como los jóvenes del partido panamista que la acompañan, tienen en sus manos un gran futuro. Panamá tiene que cambiar su modelo económico, político y social. No estamos dejados de que algún día de nuestro país, si no ponemos atención a la desigualdad, a la injusticia social, podamos tener otros grupos que puedan alzarse con el poder político, aumentando la confrontación y el resentimiento de quienes tuvimos la oportunidad de hacer algo con este país y no lo hicimos en su momento. Yo no estaré en esta lista. Yo estoy seguro que junto con ustedes y con Milton y con usted, vamos a hacer la lista de los hombres y mujeres que dejamos a un lado de los intereses económicos, intereses personales y pusimos a Panamá primero. Ya lo hicimos cuando nos unimos en 1989, derrotamos a un dictador que tiene 23 años en la cárcel, reestructurado en una democracia en la cual ustedes hoy disfrutan, queridos jóvenes, con elecciones libres a todo nivel y con primarios en los partidos políticos. Ahora, tenemos un gobierno que es unir a esas fuerzas, a esa voluntad, para no solo ganar la elección, sino reconstruir nuestro sistema geográfico y asegurar que la democracia panameña represente mejores días para todos los pueblos. Yo me siento muy optimista del futuro por lo que estoy viendo hoy aquí. Un día domingo, jóvenes de todo el país viajan al Congreso del Partido Popular. Sus dirigentes nos abren las fuerzas y estamos uniendo valores, principios. Esos valores caen grandes a Panamá. Así que, queridos hermanos y hermanos, jóvenes del Partido Popular, yo los felicito, primero, por la decisión de aceptar ser delegados del Partido Popular. Segundo, por participar en este Congreso. Tercero, por los dirigentes que ustedes tienen, que ustedes han confiado, que los dirigen el día de hoy. Y cuarto, principalmente, los felicito por entrar a la vida pública, por entrar a lo que es servido de más que lo que es la política. Esto es mucho más que una campaña. Esto es estudiar los temas de Estado y buscar las soluciones a los problemas que afectan a la población. Ya llevan mis 49 años. Recuerdo muy de hoy, al lado de ustedes, cuando había muchas confrontaciones en Centroamérica, Nicaragua, Salvador, Guatemala, donde los padres que se enfrentaban, y hombres y mujeres morían debido a la actividad social. Y esa fue la razón por la cual ustedes eran en política, formados por los de los jesuitas. Una razón muy, pero muy parecida, a la ideología democracidencial, a la justicia social, a la doctrina social. Así que, para mí, esto es un subencuentro. Un subencuentro de voluntad y de valores, y yo me siento optimista. Que muy pronto, a dos partidos, podremos anunciar una alianza. A esta alianza, se van a unir sectores del Partido Molina, sectores independientes, inclusive, hasta sectores de otros partidos de oposición y de gobierno, que no comparten a la Cación de Banco. Serrá alianza de valores, con visión de Estado, donde hombres y mujeres vamos a llevar ese mitaje, de casa por casa del país, de que este es un país rico. Y que las mujeres del Estado, le quieren que llegue a todo el pueblo. Yo los quiero felicitar con esta región, pedir a Dios que les dé la fortaleza, para que sigan en política, que luchen con mucha fuerza, y con mucho ánimo por su país, que levanten su partido, y sobre todo, levanten el mensaje de democracia, de igualdad, y un bien social, que hacen el partido grande. porque por la vida de Dios, y la vida de ustedes, juntos, vamos a ganar las ventas. Muchas gracias.